María Centeno, la primera mujer dedicada a la minería y la arriería en Antioquia, vivió hace más de 200 años, pero sus hazañas son dignas de destacar por su osadía para enfrentar un medio dominado por los hombres. Eso es lo que lo admira uno, que ella se las ingeniara para salir adelante en medio de hombres y con circunstancias tan negativas para sus condiciones de mujer. María Centeno heredó de su padre lo mismo que de tres de sus esposos minas de extracción de oro, lo que la hizo poseedora de una gran fortuna. A ella primero se le recuerda como mujer minera, pero no una minera cualquiera, sino una minera destacada que inclusive podía dar lecciones de la extracción del oro. Ser mujer nacida en el siglo XVII de familia prominente y en un poblado pequeño y dominado por la iglesia, no representó para ella ninguna diferencia. Siempre hizo su santa voluntad. Sí, en ese sentido fue una mujer que se adelantó a las mujeres de su tiempo, una mujer que estaba buscando cierta igualdad, que se le tratara en un plano más o menos igual y que hoy por hoy puede entendersele como mujer ejemplo. La singular vida de María Centeno se reflejó en todos los roles de su existencia, incluso en el amor. Contrajo matrimonio en cuatro oportunidades y en una de ellas lo hizo con un hombre de otra condición social. Yo le considero muy importante el haber rasgado, el haber cambiado todos esos roles de la mujer de ascendencia española en esa época. María Centeno pasó a la historia como la primera mujer empresaria de la minería en Antioquia. Sus hazañas, su forma de vida irreverente para la época, hacen de ella una mujer sin miedo.